Música Soy gente cebada desde hace 7 meses. Mi profesor favorito es el teacher Carlos, ya que él fue mi primer profesor y nos enseñó muchas cosas. Música Lo que más me gusta de ser gente cebada es tener la oportunidad de estar en el programa de las becas AXIS. Yo soy gente cebada. Música Música